Música Ok, pero nada más en Nueva York tú lanzaste tres temas o... Dos temas nada más, dos temas Y ya, en Santo Domingo uno... Lo subía a Facebook era cuando eso Porque una aplicación que tú lo grababas y te daba la opción de compartir en Facebook, ¿no? Pero en la escuela, en la escuela uno... Tú sabes que éramos famositos, el grupito, allá... ¿Y en qué escuela tú estudiabas? Yo estaba en una escuela allá que se llamaba San Marcos, pero así en Lomina Oh, en Lomina Ahí, en verdad, ahí uno era famoso, en verdad ¿Es un colegio o una escuela? Un colegio Un colegio, ok Oh, ya veo Y... Ok, ya luego de tú grabar tus temas de manera aleatoria Porque no se podría decir que tú has hecho un mixtape o un álbum No, yo decía Un EP, no, una maqueta Bien ¿De dónde surge la transición de Robert? De artista a youtuber O sea, ¿cuál fue la motivación que despertó en ti como youtuber? Ya verás, hace... Ah, cuando uno grababa... Uy, yo... Cuando uno grababa la canción en Santo Domingo Uno hacía videos también, ahora no me acuerdo Uno hacía... Cuando eso fue que salió Carlos Montequivo Claro Y uno hacía videos también... Así como cura No lo editamos ni nada, era así Hacía la... A la cruda Sí Y... Como que yo siempre me quedé como con eso, ¿verdad? Entonces después cuando... Llegó diciembre Ajá Que yo soltó un tema ahí... Estaba entrando el 2020, cuando eso... Ok Le hice la broma... Yo veía muchos youtubers y yo, coño, pero... Yo siempre estaba como editando los videos y eso Así, un video que yo veía que me gustaba, yo lo editaba y yo, coño, pero yo puedo hacer una broma Va y nací Ajá Y me llegó la idea de... Lo hice como así... Como... Como... Por relajo se puede decir Vamos a hacer una broma, mami Y se la hice y veo que coge mil views en un video el diablo Ni los temas míos nunca... Cogieron mil views una vez, como en un año coge a mil views Mil views Sí Lo primero mil views fue con esa broma Con una broma que le hice a mi mamá Ok Y cuál ha sido la reacción de la gente ya al tú tirar ese video No, la gente estaba todo el mundo diciendo... Porque era un video como tú lo ves Pa... Pa... Ser tu primer video en YouTube estaba demasiado duro como editado y eso Porque yo sabía editar ya Ajá Y la gente me decía de que ¿Quién te editó eso? Y yo no, eso fui yo Entonces ahí fue como que yo sentí como mamá Porque yo todo el mundo subiendo mal historia O sea, porque el tema... Los panitas de uno... Cuando yo hacía canciones, los panitas de uno lo subían Pero la mayoría de gente a uno le decía que lo suban Así, comparte eso, vale Pero la broma yo vi muchísima gente viéndola de su casa así Y yo me sentí bacano, la verdad Y yo... Vamos, vamos a dar Entonces después de eso... Tuve un momento feo en verdad Después... ¿Cuál fue el momento más difícil ahí? Los problemas ahí... No tengo muchos detalles pero hubieron unos problemas personales Entonces yo estaba como... Estaba mal en verdad Entonces pues... ¿Eso fue con tu mamá no? ¿El problema? Ajá No, 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 no... Fue otra cosa Ya... Entonces pues... Yo como que... Tenía como un vacío así... Y entonces cuando él... Amigo mío... El Pais... Mucha gente lo conoce... El Pais... Un saludo para él... Un saludo para el Pais... El Pais... Como que siempre me ha apoyado... Tú sabes... Me decía... Vamos a hacer un video para allí... Ven... Entonces yo como que... Volviéndome loco en mi casa... Con un problema que tenía... Económico supongo, ¿no? No... Era sentimental... Ya, ya, ya... Era sentimental el problema... Ok... Entonces... Me dijo el Pais... Vamos a hacer un video para el Estado de la Libertad... Un vlog... Y ese fue el segundo video... Para el Estado de la Libertad... Nos fuimos... Me acuerdo yo que... Ese día... Porque tú sabes que... Siempre hay una historia detrás de... De la cámara... Claro, claro... Ese día nada más dábamos como... Fuimos 30 pesos... Y fuimos para... ¿Cone Island era que se llamaba? ¡Staten Island! ¡Staten Island! Sí, el ferry... Fuimos para allá... Estoy yo grabando con mi cámara... Tú sabes... Y al final no... Porque hay un barco que te lleva la estatua... Y hay otro barco que tú pasas... Sí, pero que eso cuesta... Sí, pero no tenía pensado montarse en ese... Pero a esa hora estaba cerrado ya... Entonces nos fuimos uno... Que iba para Staten Island... Pero pasaba por el lado... Tú la veías... Y nada... Fuimos para allá... Después nos quedamos como en la parada... Estábamos en otro sitio... A comer... De allá para acá... Porque el barco es gratis... Sí... El de Staten Island... El ferry, sí... Sí... El Empire State... No, no... ¿Cómo era que se llamaba Empire State? El Vessel... El Vessel... Oh, El Vessel... Sí, sí... Oh, pero eso fue reciente... Básicamente... Eso fue en 2020... Cuando... Antes... Ya estaba entrando la pandemia... Cuando eso... Entonces yo tenía en mi mente... Porque quiero que me haya lugares... Para tú visitar... Claro... Y hay mucha gente... Que no ha venido aquí... Y tú le puedes dar oportunidades... Que lo vean a través de... De una pantalla... Entonces después... Llegó el coronavirus... Entonces... Empezaron a cerrar todo... Y cosas... Me acuerdo yo... Que yo hice un video... Yo fui... Cuando eso dije... Que el Times Square estaba vacío... Cosa que no se ve todos los días... Y nosotros fuimos... Me acuerdo que yo fui... A grabar... Como que estaba así... A la ciudad... Y todo eso... Que ese video también... Lo apoyaron... Muchísimo... La gente que me sigue en ese momento... Todavía me siguen... Entonces... Después de ahí... Ya entró la pandemia... Y ya no podía salir de su casa... Entonces... Ya me puse a hacer... Que bromas telefónicas... De mi casa... Y cosas así... Porque no se podía salir... Pero yo tenía en mi mente... Como que me dio una depresión eso... Porque yo tenía tantos planes... De ir a lugares... Y que ya en verdad... No se pueda... O tú quieres ser como un youtuber... De viajes... Si yo quería... Ya como que estamos aquí... No porque yo... Siempre he sido como alguien... Como se puede decir... Un universal... Que yo hago... Todas clases de contenido... Entonces... Por eso seguí haciendo videos así... De mi casa... Entonces... Llega verano... Y... Después ya fuimos como... Mejorando así como... Económicamente... Con eso... Yo me compré una cámara... O sea... YouTube... Te ha... Te ha mejorado... En el sentido económico... No... No era con YouTube... Así... Así... Y eso... Ok... Ya... Entonces me compré mi cámara... Y yo... Que íbamos a hacerlo ahora... Entonces ahí fue que yo decidí... Que voy a hacer una entrevista... Vamos a entrevistar a Nuevo Talento... En ese tiempo... Vamos a ir bajo el mundo del Bron... Me acuerdo que... El primer video... Yo fui a un parque... Hacé una entrevista... Y después entrevisté a... A lo de la Sasa... Si... Si... Que ahí... Y ahí se dio todo... Con ese... Con esa entrevista... De lo de la Sasa... Fue que él te conocí a ti... Como proyecto... Si... Pues ya fue que... Entonces lo entrevisté... Y yo le... Empecé a subir... A todo el... Todo el Nuevo Talento... Tírenme... No sé... Como que no había... Como... Había gente entrevistando... Pero la manera... Como que yo lo estaba haciendo... Pues yo iba así... Con el micrófono... Que iba a los bloques... No... Entonces después de eso... Yo tenía un mes... Que había salido haciendo entrevistas... Al mes... Ya yo estaba entrevistando... A CKVC... Pues sí... Si... En un mes ya... Yo entrevisté a CKVC... Entonces como la gente ve eso... Ya era como... Wow... Él en verdad estaba trabajando... Yeah...